Chukai Games ha lanzado un nuevo tráiler de su esperado, The Bureau XCOM The Classified. El juego, que llegará el próximo 23 de agosto de la mano de los autores del título original, Firaxis Games, promete una nueva experiencia dentro del universo XCOM. Ambientado en el año 1962, durante el apogeo de la Guerra Fría, The Bureau cuenta el origen del primer encuentro de la organización clandestina XCOM con un misterioso y devastador enemigo. En el papel del agente especial William Carter, los jugadores serán responsables de tomar las decisiones oportunas para derribar al enemigo liderando un equipo de agentes secretos en una guerra de alto riesgo por la supervivencia de la humanidad. La capacidad del Bureau para encubrir la existencia del enemigo con el fin de evitar el pánico en todo el mundo será primordial para repeler la amenaza exterior. Siguiendo el espíritu de la franquicia XCOM, el diseño de combate de The Bureau requiere que los jugadores piensen y actúen tácticamente. El título estará disponible para Xbox 360, Playstation 3 y ordenadores compatibles. Siguiendo el espíritu de la guerra 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 de